Armamos las valijas porque con los amigos de Land Travel partimos hacia un destino muy especial. Hay gente de todas las latitudes del mundo que vienen a conocer nuestro sur argentino. Una por las bellezas naturales y otra por la fauna. Nosotros tenemos una salida para el 4 de octubre a lo que es primero San Carlos de Bariloche. Pero antes de llegar a San Carlos de Bariloche ya vamos a conocer lo que es el camino, los 7 lagos, hasta lo que sería San Martín de los Andes. Llegamos a Bariloche, estamos dos noches en Bariloche y al tercer día vamos a hacer un recorrido de los... Hoy por hoy una de las cosas lindas que tiene el país que hace poco que uno puede transitar por el total de lo que es el recorrido de la Ruta Nacional 40. O sea, vamos a ir costeando la cordillera de los Andes hacia el sur, hacia el Calafate. Pasando por lugares impresionantemente lindos que viene a ser lo que es el Lago Puelo, lo que es el Bolsón, Esquel. O sea, vamos a entrar en la zona de los lagos, o sea, lo que es Perito Moreno. Vamos a pasar, o sea, vamos a ver o divisar lo que es uno de los cerros más importantes que tiene el país, que es el Firroy. Y vamos a llegar al Calafate. Ese es otro de los destinos importantes y lindos como para conocer. Vamos a estar tres noches en el Calafate, pero vamos a ir a conocer algo que es muy lindo, que es el Glaciar Perito Moreno. ¿Qué es lo más sur que van a llegar, Héctor? Nosotros lo más sur que vamos a llegar, vamos a llegar a Ushuaia. O sea, vamos a llegar al corazón del nacimiento del mundo, como dicen, o el fin del mundo en sí. Porque es el único, el último lugar más importante austral que tiene la parte continental América. Si vamos a la parte de transporte, nosotros vamos en Cochecama. O sea que eso es importante también porque un viaje tan largo. Pero tampoco hace de que nosotros vamos a hacer unos trayectos de mil kilómetros sin parar, sino que vamos a ir con la gente parando y que todos estemos bien. Pero acotando, de regreso, digamos, de lo que es Ushuaia, que es una belleza, vamos a ir a Puerto Madryn. Y en Puerto Madryn está una de las cosas más lindas que tiene el país, que es esa reserva fauna que tenemos nosotros, que es el privilegio que tenemos de lo que serían las ballenas franco-australes. Yo siempre digo que para ir al sur uno necesita el mejor de los confortes en hotelería, porque nosotros estamos en una climatología totalmente diferente a la normal. Entonces necesitamos que las habitaciones de lo que es un hotel esté calefaccionada a las 24 horas. Igualmente es una buena época del año para ir. Sí, seguro. Nosotros hablamos de octubre y hablamos también de que en octubre lo que es la parte de Ushuaia, como es el continental, digamos, esa parte que a veces viene en viento sur y que puede nevar. O sea que uno puede encontrarse con alguna de las cosas lindas que tiene la naturaleza también.